señores presten atención seguimos dándole continuidad al caso de la estafa de Leandro Martes Dios mío mírenlo aquí llorando como un muchachito porque señores no es fácil cuando a ti te despojan de un millón casi seiscientos mil pesos señores mírenme no es no es fácil no es fácil señores vamos a escuchar estos vídeos de Leandro y agarre su silla plática y siente y póngase cómodo y si tiene servilleta agárrela porque aquí vamos a llorar todos juntos con Leandro esto es increíble señores vengan a escuchar las palabras de Leandro señores miren impotente wow eso no es fácil ustedes ven que yo todos los días le hago un vídeo todos los días me paro en esta cama y le hago un vídeo y sigo trabajando y sigo trabajando y sigo trabajando tratando de olvidarme de eso pero es imposible y le digo adiós déjame seguir adelante ya sacame eso de la cabeza y eso no se me sale nada más yo sé cuando estoy aquí en estas cuatro paredes lo que se siente wow yo lo hago un consejo de ese aire el mío sea mirador sea lo que sea sea lo que sea que usted sea mío yo lo hago un consejo de usted no confía en nadie no cree en gente no cree en nadie que todo el mundo lo que le quiere meter con usted no todo el mundo soporta que usted a pulmón se haya superado no es fácil Dios mío Dios mío vamos a seguir escuchando señores que yo todos los días le hago un vídeo ustedes ustedes no se imaginan la gente que me tira y me dice loco y como tú puedes y yo le digo no no es que yo no es que yo puedo porque yo soy humano porque es mi sacrificio que mucho bastante gusto como joven que me he dejado de dar primera vez que yo me quiebro así bastante gusto que yo me he dejado de dar como joven que soy como joven yo he sabido yo he sabido irme a cotar con un millón y medio millón de pesos en una gaveta porque no lo puedo gastar eso es un sacrificio para que venga un hijo de su madre vale de cínico loco mira y nosotros se huérfanos de justicia en este país huérfanos de justicia en este país mire ese tipo estaba preso el fin de semana desde que yo lo publique él me llamó es decir él está suelto ya wow Dios mío Dios ustedes eso nos queda una impotencia mira hasta los ojos se me aguaron señores esto es increíble Dios mío queremos justicia para Leandro que aparezca su dinero ni un peso más ni un peso menos esto es increíble y ahora esta pendeja que supuestamente según dice Leandro a ella le depositó más de 500 mil pesos o 500 mil pesos ahora ella dice que ella es inocente que fue que este otro pendejo que está aquí este otro que es el padre de los hijos de ella que fue que él la involucró sin ella saber nada pero y cómo tú me vas a decir a mí que a mí me va a caer 500 mil pesos a mi cuenta y ese amigo mío que lo depositó me va a llamar o ese hermano mío vamos a ponerle hermano que es un lazo más fuerte que Mario y mujer y ese hermano mío me va a llamar a mí mira hermanito te puse 500 mil pesos ahí yo lo primero que le voy a preguntar es ay de qué son esos 500 mil pesos porque por algo me lo están depositando no 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 para que me lo agarre ahí que fue que tuve el problema con las cuentas mías pero cómo así manito qué es lo que está pasando dime me va a vender sueño a mí dime qué es lo que está pasando no mira que yo quiero que tú me deposites 50 mil pesos hoy 50 mil pesos mañana no no dígame qué es lo que está pasando antes de yo proseguir a lo que usted me está diciendo manito porque yo no me voy a meter en un problema por usted ¿me entiende? entonces eso usted debió de hacerlo cuando Harley le dijo a usted que le depositó ese dinero porque antes es que como quiera yo no yo no le yo no yo no te voy a creer a ti mi hija Javiela yo no te voy a creer a ti como quiera tú sabes por qué yo no te voy a creer a ti como quiera yo ese es mi pensar hay que respetármelo yo no estoy diciendo que eso sea así porque yo no estaba ahí yo estoy diciendo mi pensar según lo que yo estoy viendo yo no te voy a creer nunca porque es que antes de una persona depositar tu dinero a ti Javiela antes de Harley depositar ese dinero a tu cuenta antes de decirle a Leandro que lo deposite en tu cuenta es que Harley por lógica primero habló contigo mira Javiela en tu cuenta te van a depositar un dinero dame tu cuenta esto y lo otro porque es que nadie que vaya a recibir un dinero yo que vaya a recibir un dinero no le voy a decir a la persona que se lo ponga a la esposa mía o a una amiga mía o a una prima mía sin yo primero hablar con la prima mía o con la esposa mía póngase dale mente entonces por eso es que yo no te creo a ti Javiela y mira como está este pobre hombre ahora miren desesperado mira como un muchachito mira llorando mira como un muchachito que no tiene sentimiento busquenle esos cuartos a ese muchacho atención Luis Abinadera atención autoridades dominicanas que es lo que estamos esperando ustedes están esperando que el pueblo se siga indignando más con este y más los cientos de miles de casos que están pasando que nos tiremos a la calle va a haber bobo cuando llegue ese día así es que traten de traten de resolver nosotros lo serio ustedes como autoridades traten de resolver y ponernos y ponernos caso a nosotros porque el día que no les revelemos todo para la calle ustedes van a tener bobo feo un país entero en la calle ¿me entiende? porque ustedes no han dejado solo a nosotros no tenemos no tenemos justicia no tenemos autoridades miren este video miren este video escuchen este video miren para que ustedes me digan a mi si aquí en este país ustedes me dirán si hay justicia si hay autoridad miren lo que dice esta policía miren que a nosotros que nos cuidemos nosotros miren escuchenla en estas navidades recomendamos que al salir de tu casa o trabajo no camines con el celular evitan dar con prendas y altas sumas de dinero en efectivo al estacionar tu vehículo no dejes objeto de valor en su interior nuestra policía nacional está comprometida con tu seguridad trabajemos juntos oiga eso no tienen la capacidad ustedes escucharon lo que dijeron lo que dijo esta joven agente que en esta navidad de a mi que no saque mi celular en la calle a mi que no me pongo una cadenita y que lo que y que rayos ustedes quieren entonces que hagamos los hombres serios de este país díganme que nos quedemos trancados en la casa que si yo di 70 mil pesos por este celular que yo no pueda que si yo quiero hacer una llamada para yo que vi un vestido bonito para la mujer en una tienda que yo no saque mi celular en la calle para yo decirle a mi esposa mi amor miren este vestido que es más lindo para el 31 te lo voy a llevar mira y que yo no le tire una foto a ese vestido porque yo no puedo sacar los celulares en la calle porque ahora ahora la PN nacional me dice a mi que no saque los celulares en diciembre oigan 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 eso un mensaje para la población seria que no saquen celulares que no se pongan cadenas que no hagan nada en la vida y cual es el mensaje que la PN nacional le envía a los antisociales ahí no le envían ningún mensaje no verdad a nosotros si a lo serio que dejemos de vivir nuestra vida para que los antisociales puedan vivir la de ellos mejor yo te digo a ti padre amado señores señores miren lo que yo planteo con la con los agentes miren miren lo que yo planteo miren este es el inicio pueden ir a mi cuenta de instagram para que lean esto señores miren estas son ideas que pueden cambiar nuestra querida república dominicana miren esta idea miren lo que yo propongo una solución porque es bueno criticar nada más pero cuando tú criticas con una solución en las manos tú me entiendes la crítica cae mejor yo estoy criticando el sistema de autoridad pero le tengo una solución miren cuál es la solución este es el inicio de una agenda para normalizar la cuando la máxima autoridad que existe en un país encargada de eliminar y de y de terminar la te dice que te cuides tú mismo porque ellos no pueden te están diciendo claro que ellos no pueden hacerlo esta es la solución que yo planteo yo creo que ya la está desgastada y debemos exigir que esa institución sea eliminada para formar otro modelo de seguridad ciudadana que no se asemeje al sistema de la PN nacional porque ese sistema está obsoleto está desgastado y está corrompido necesitamos desmontar ese sistema eliminar ese sistema y crear uno nuevo nuevo para garantizar la seguridad de la ciudadanía que ustedes opinan señores díganme si yo no tengo la razón que ustedes opinan de este caso de Leandro señores miren como lo tienen miren como un muchachito miren llorando que ustedes opinan vamos a seguir compartiendo señores vamos a meter presión que hoy por ti mañana por mí hagan algo autoridades sirvan un día sirvan para algo un día entre el presidente de Virales y Famosa TV Show vamos allá vamos a ver vamos a ver